Sin la distancia de todos los tiempos, nunca podrán alejarme de ti Y los parejos me doy a tu lado, sin nada, mi madre, te amo Te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos Mi vida más viva si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos Como no puedo creer, te amo, no puedo vivir sin tus besos